La falta de semáforos aunado a la imprudencia de conductores y transeúntes es la principal causa de los accidentes de tránsito en el cruce de la avenida Gastón Alegre y el Arco Vial, donde los tres horarios más peligrosos son de 6 a 9 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. De acuerdo con datos del semáforo de accidentes, Quintana Roo ocupa el segundo lugar de las entidades de todo el país con más accidentes registrados con el 8.6%. Sin embargo, el Estado no cuenta con un observatorio de lesiones, organismo que tendría la tarea de proporcionar mayor información en temas relacionados con accidentes de tránsito, número de decesos, heridos, tipo y causas del percance. Según datos de las direcciones de tránsito municipales, casi el 40% de los accidentes en Quintana Roo participan taxis, microbuses y camiones urbanos, debido a que hay una gran cantidad de vehículos de servicio público en circulación. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.